Más delincuente, consense, más delincuente, ya sabes quien es, estamos haciendo historia, nosotros somos los mejores del norte, esto es Castro Record, ando en la calle por dinero, no soy el primero, tengo tanta harina, dime panadero, tengo muchas hembras, dime mujeriego, yo soy tan borracho, que tal vez me muero, ahogado por mis penas en alcohol, o agonizando, en la esquina de un rincón, fumándome un hablón, coco colón, repartiéndote el bolón, oye cabrón, brega con esto y pégate un toque, que no estoy como el ex de Lorena Bobby, cambiando el topic, soy un rapero haciendo historia, y la fama me ha afectado la memoria, no me acuerdo de esa gente que me tiene envidia, no recuerdo toda esa gente que algún día fue mía, y me dieron la espalda porque estaba mal, y ahora que es lo con billete quieren regresar, yo no me apago, soy la estrella, la gente que me conoce ya sabe, nosotros somos canadienses, we get Canadian all the time only, you see this is our liquor store looks in Canada, en Canada nosotros, no vamos que a casas a comprar, nosotros tenemos un liquor store completa, un store totalmente lleno de licor, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, oye hijo de puta te voy a reventar, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, oye hijo de puta te voy a reventar, vivo triste, vivo sin ganas, tengo dos panas, dinero y marihuana que me acompañan, cuando más los necesito, no tengo hijos, tengo vicio y tengo enemigos, tengo problemas más grandes que los tuyos, si me jodes yo te puyo, no le huyo a la circunstancia, mantengan la distancia, antes que las balas revienten la sustancia, que mantiene viva tu persona, yo no vivo del amor, yo vivo de la droga, y a mi todo me estorba, incluyo hasta mi sombra, soy como la cobra, el veneno a mi me sobra, con mi gorra de Nueva York, voy viajando por el mundo, yo soy el mejor de Ecuador, Guayaquil y el mundo entero, Mike delincuente, de allá soy el primero, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, oye hijo de puta te voy a reventar, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, oye hijo de puta te voy a reventar, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, oye hijo de puta te voy a reventar, yo no me apago, soy la estrella del ghetto, y solo ataco por dinero y respeto, hay muchos manes que me quieren matar, Oye, hijo de puta, te voy a reventar Como mi pana decía Motherfuckers, you know You know how we do, you know how we vote Castro, my delincuente Big respect Al hermanito Ginger man Mi pana Japaní Yo estoy contigo Y respeto para el máximo exponente Del reggae latino Renato Tú ya sabes quién eres Es Mike Delincuente Con Sensei Trademark Aquí en el orden nosotros somos los que estamos haciendo El trabajo bien hecho Aquí es Mike Delincuente, estoy trabajando Estos aquí son los estudios del maestro Sensei En Canadá, en Toronto, Canadá Nosotros estamos trabajando aquí Porque nosotros somos los mejores Somos los más bacanes De todo Canadá De todo Toronto De todo lo que esto es aquí Tú ya sabes la que Si no te gusta Métete el dedo en el culo Y te vas a la verga Yo quiero que Sensei le diga una palabra A toda la gente de España La gente de Estados Unidos La gente de toda Europa En Sudamérica que me escucha de mí La única cosa que tiene que saber la gente Es que soy el mejor El mejor Cheque, cheque Tú ya sabes Yo, eso se prueba con música ¿Me entiendes? Este de aquí L.A. Sanchez Una de las nuevas promesas de nosotros Niggas, know what it is Ey, yo te de saben You know my delincuente It's how it's the orchard Straight or fuck on El desafío, motherfucker You already know, my nigga You fuck with the nigga And you get fucked ¿Qué no te mando? Canadá Canadá Eso es lo que es Canadá Feliz Navidad Chucha a tu madre Jaja Para todos ustedes Tú ya sabes quién es El hijo de puta Mata a las huevas De todo el Ecuador My delincuente Y si no te gusta Te vas a la verga Jaja Awww